Creo que seguimos siendo un porcentaje muy minoritario y todavía más en el contexto de las aperturas. Que luego la gente pueda escalar una vía y que sea una vía que han abierto mujeres. Que de alguna manera también eres rupturista en ese sentido y bueno, yo creo que hay que serlo en esta vida.